Vemos que tienen todavía muchas dudas, están con un poquito de miedo llegando a esta etapa con el tema de los finales y bueno, para ir dándole un poco más de idea a los chicos, calmarlos un poco, acompañarlos sobre todo eso, contenerlos un poco también en esta etapa que es bastante crítica, ahora cerrando el cuatrimestre y para que ellos vayan armando, formándose una idea también, lo que significa la carrera, cada carrera y formándolos y acompañarlos, básicamente es eso, un taller para acompañarlos y que ellos se sientan con un poquito más de herramienta para enfrentar esta etapa que por ahí un poquito para el estudiante crucial, digamos. ¿Es para los estudiantes de todas las carreras de la facultad? Exactamente, para los estudiantes de todas las carreras de primer año. Estaba organizada para el día lunes de 2 a 5 de la tarde, bueno, se van a presentar videos de cómo inscribirse una materia, cómo son las encuestas docentes, cómo encargar un parcial. En esta actividad estamos participando varios de la facultad, varios órganos, como el centro estudiante, secretaria académica, docentes también de los primeros años, el GAPI, órganos que siempre están ahí apoyando a los estudiantes. Así que bastante interesante. Si bien este encuentro es el lunes, están convocando a los chicos, ¿ya han recibido consultas? ¿Se acercan los estudiantes a plantear este tipo de dudas, de dificultades? Sí, ni hablar, ni hablar. Por suerte, estableciendo la comunicación que tenemos del ingreso, los chicos van tomándose confianza por ahí. Y sí, se acercan con bastantes dudas y lo que vemos por ahí, uno ya por ahí avanzó en la carrera, ya pierde ese miedo a esta etapa un poquito, pero vemos por ahí nosotros esa preocupación cuando llegue a esta etapa, que no saben cómo inscribirse, cómo es un final, cómo prepararse. Así que bueno, por suerte sí, se acercan bastantes y estamos esperando que asistan todos. Tienen, bueno, compartimos en las redes sociales, links. Y, digo, si no se pueden acercar también, ya que hago la invitación, no habrá la invitación, acercarse directamente al taller. ¡Gracias!